Ha ganado Atlético compadre y estoy más contento que ustedes ya saben, ¿no? Estoy liquidado y tomado hasta el agua de la zanja anoche y estoy liquidado Así que por eso se me van a escuchar un poco más raro, digamos, de lo normal Veníamos de empatar tres partidos seguidos y hoy ha ganado con muy poquito Con muy poquitito porque el partido ha sido hediondamente fiero Otra vez voy a decir, perdí dos horas de mi vida, pero bueno, Atlético forma parte de mi vida Así que yo lo voy a mirar siempre, Atlético Aunque juegue hediondamente fiero como viene jugando La cancha estuvo a un 94%, lo lleno del 100, un 94% me parece que está bastante bien Y no estoy terminando, no estoy terminando Pero creo que, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando metí el gol Atlético Lo empezó a presionar Maestro Puch que está el loco más molesto que Chichi con pelo Maestro Puch, ahí a los defensores, pum, pum Lo presionaba y los defensores barracas central, lógicamente no son jugadores de mucha categoría O que tengan mucha envergadura o muy buena técnica, qué sé yo Pero creo que si Atlético se anima a presionarlo más a los rivales Le puede sacar ventaja en esa situación, ¿por qué? Porque los jugadores de Atlético son rápidos, dinámicos, les gusta chocar, les gusta el roce Pero bueno, Atlético hace, viene haciendo Cede la pelota de local, de visitante, si juega en Anpimpa, si juega en cualquier lado Atlético, cede la pelota, ataca, ataca Como si fuese que no le van a hacer nunca un gol, ¿me entendés? Y la defensa de Atlético cuando para el bloque bajo Porque defienden bloque bajo, 4-4-2, los 8 jugadores, los 10 jugadores del campo Al borde del área Si los rivales son un poquitito más finos, te meten 3-4 Pero bueno, eso parece que Atlético no lo entiende No lo está entendiendo No se sintió la ausencia de Coronel No se sintió la ausencia de Stigarribio Yo creo que Maestro Puch jugó muy bien Fue una de las figuras del partido Si bien no es que le agarraba la pelota, le metía 4 y pateaba largo Había dos remates al arco en el partido Uno lo ha pateado Carrera Y el otro también ha pateado Carrera y metió el gol ¿Me entendés? Ramiro Ruiz Rodríguez entra, le dan, lo dejan mano a mano, cara a cara con el arquero El vaguito se frena, se cae al piso el defensor Y él no sabe patear Parece que está erradísimo El hombre con menos gol del fútbol argentino, compadre No puede ser Si le hacen llegar a Ramiro Ruiz Rodríguez esta partecita Díganle, por favor, compadre Quédate un par de horas definiendo Porque no puede ser que defina tan fiero Y no es la primera vez, compadre Eso es otra cosa Pero yo creo que juega bien, un jugadorazo Lastimosamente lo expulsan porque va al piso La verdad que bueno Ahora estos días va a tener tiempo O esta semana creo que son dos fechas Que le dan dos o tres fechas dependiendo de la magnitud de la infracción que él cometió Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Lo han expulsado al vaguito Mi... Todo el apoyo para... Para triple R, compadre A la mierda Si es de Atlético El hermano es un crack también Le mando un saludo El hombre saludo era después Eh... ¿Qué más? Valoraca Central no hay chuñaca Si antes le digo la serie de la pelota Y se la pasaban de un lado para el otro Lo de Valoraca Central Después mucho más para analizar No juegan a nada, compadre No juegan a nada Es muy fiero Mira, se me han calambrado los ojos Se me han calambrado los ojos No juegan tan fiero al fútbol Y eso lo propone Atlético Teniendo a Carrera Teniendo a Pereira El bebé O sea, jugadores que tienen buen pie No es que son... Cuatro pica piedra en la mitad de la cancha El más pica piedra sería Sánchez Que era un gol increíble Pero bueno Mo' Ganado Estoy contento Estoy muy contento Y feliz Me he emborrachado una banda noche Así que bueno Consejo No tomen, compadre No tomen cerveza Porque si te machas con cerveza Tengo la cabeza Me explota, compadre Me explota el cráneo Así que bueno Nos vemos Ya saben Suscríbase en Loco Hagan el aguante Así que hagamos una comunidad más grande Dele me gusta al video Para que cada vez nos vean más personas Y... Nada Un abrazo Y... Aguéntelos, DEC Vámonos, DEC Lesión de Loco